Y ahora cambiamos y ya te sumamos Sofi para hablar también de las novedades que hay en cuanto al vuelco trágico de allí en Enchallado. Exactamente, sobre todo para hablar cuál es el estado de salud de los estudiantes que aún permanecían internados. Hay una buena noticia, hay dos de ellos que fueron dados de alta, estamos hablando de Julieta Mense y Kevin Morales, fueron dados de alta en el día de hoy, mientras que la única estudiante que queda internada es María Eugenia Di Silvestro. Ella todavía está en terapia intensiva y su estado es reservado, que esperemos su pronta mejoría. Y la verdad es que esto ha dado a conocer el hospital central, quien dio a conocer este parte médico del estado general de esta joven que aún permanece internada. También vamos a decir que hoy volvieron a clases los alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas. Recordemos que les habían dado la posibilidad de no asistir a clases debido a esta situación. Y bueno, lo que ahora se espera no es la pronta recuperación de María Eugenia. Gracias, Sofi. No. No. No.